y ya tuviste la entrada vámonos a este lugar cerca del aeropuerto conocido como cangrejo muy poco conocido pero es de maravilla buen día gente es como va el puente de cangrejo vamos a una trapecía pequeña por aquí por el agredor así encontré el lugar un poco de basura pero el objetivo es cruzar para aquel lado ahí ven un poco el puente ya le están dando los toques finales me dicen y pronto ya estará en apertura a ese puente de cangrejo quizás le presten un poco más de atención a esta área mire yo me monté en esta yolita por 25 pesos y tuve la experiencia de cruzar el río y eso también da un poco de economía al área poquita pero es lo que se puede maravilloso este es el camu estamos pasando ahora interesante el área también serviría para hacer kayak y otros deportes acuáticos no siempre los lugareños deben de esperar por el gobierno aclaró que ellos pueden ayudar pero no siempre hay que esperarlos vieron que maravilla ahora vamos a salir aquí el otro lado obvio que maravilla este es el estelito de bienvenido a este qué chulo vamos a entrar por aquí no voy a estar sacando mucho el teléfono aunque estos son campesinos y pacanos no son inconvenientes por lo menos vemos personas sin camisetas no lo vemos con tatuajes que esto es lo que uno bueno lo que se tiende a pretender que usted lo veía en el tatuaje pero yo trabajo con personas de pie a la cabeza con tatuajes que le contaba que iba de la cabeza a los pies llenos de tatuajes y son personas de nada relajadas que no le conozco en la edad que tiene ya son de 35, 35 no han hecho nada en su vida ni muchachos una pequeña laguna lo que parecía una laguna después verificando en el mapa me doy cuenta que pertenece al caño el caño todo eso que luego va casi a desembocar junto a la playa de bergantín si se acuerdan de ese vídeo donde hicimos una ruta donde gastamos 600 pesos porque fuimos bergantín y varios puntos más y lo voy a dejar por ahí arriba para que también lo vean así que regresemos algo por ahí arriba suena el ruido de lo que vamos a ver en esta playa se da un poco más para acá atrás yo creía que era en la playa pero por eso me encanta venir al área para verificar mis dudas pero después como un kilómetro si vamos hacia adentro mire ya se ve mucho se ve en la playa que maravilla mire eso que bendición wow hay personas estas son playas que no tienen ni un chín de sombra pero ustedes no la conocen qué cosa esta bueno si algunos dirán es ahí otra playa de puerto plata pero acuérdense también que estamos en plena temporada ciclónica y que el mar se va a comportar un poco violento pero no es así esta playa también es tranquila mire 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 Load ven como va aterrizar porque a un kilómetro menos está por acá tengo un chismá para allá aumentar las 25 odias está el aeropuerto de porto plata eso sube ya esta parte despues que pase el pío para allá eso sube todo mire aquí donde viene a morir el río que hace playa y maravilla allá podemos ver el puente donde cruzamos y hemos seguido toda la orilla y sabemos llegado por aquí yo no sé usted pero cuando yo veo esa montaña la loma isabel de torre estas imágenes para mí son impresionante encantadora maravillosa mire lo maravilloso que se da aquí ahí usted va a ver los aviones aterrizando y va a tener el océano para hacer cualquier deporte se escucha el ruido de cuando entra y sale un avión ahora está dentro del río y parte de lo que es manglares e interesantes guau y qué bello qué bello es el line en cómo está la opción porque no la veía en el río y nada pero está muy limpio posiblemente el río creció y ahí está toda la basura esta valla que vemos es la división del aeropuerto y mire la cantidad de basura el aeropuerto de puerto plata sosúa el aeropuerto de sosúa es la problemática viene cuando sale toda esa basura de este monte llano la área de camo es que es muy complicado ciudades cerca del río y con ese comportamiento de lanzar la basura donde quiera la ventaja que le veo que es un río profundo y le pueden dar río arriba identificando los puntos que están lanzando la basura esta playa lo que está llena de costas todo eso esas cositas que busca la persona para hacer esta playa se llena mucho ya usted va entendiendo por qué le dicen cangrejo es más yo tengo que darme una vuelta para acá en tiempo de apareamiento para que ustedes vean la gran cantidad de cangrejos que verán esta es la hermosa y famosa playa chiquita cerca del aeropuerto de puerto plata el aeropuerto de sosúa voy repito pero es después de ahí usted va a hacerlo bajo su responsabilidad si le sigue caminarlo ahí se lo ponen claro aquí debieran sacarle provecho a esta playa pero hay un asunto aquí con seguridad y turismo seguridad y turismo ahí chocan el área es muy pedregosa no es recomendable caminarlo para nada de aquí en adelante es la playita muy bonita y encantadora de aquí en adelante comienza la bahía de sosúa todo un mundo de oportunidades brinda esta pequeña área de puerto plata sosúa específicamente y si usted entra por el área donde le dicen la unión ahí se encontrará con hermosas playas también hay dos playas lindísimas para disfrutar también tienen un poco de basura pero es la más tranquila hasta ahora yo las recomiendo ya estoy en santiago pero bomberos viste que chula va quedando la carrera bueno hay guagua todavía no son así nos vemos después cuídense adiós quoi que que así 땅